Bueno, empezamos. Conocí a Camilo Egas por azar cuando indagaba sobre la vida del escritor Pablo Palacio. No sabemos en qué año murió el padre, no sabemos en qué año murió la madre. La vinculación que tenía Camilo Egas con este ambiente de indígenas, de samis. Para mí Camilo Egas fue el artista tal vez más importante de este movimiento. Camilo Egas se puede decir que es el padre de todo el indigenismo. El sitio donde estaba el mural de Camilo Egas sin ningún tipo de protección era el sitio donde acumulaban toda la basura del edificio. Incredibly happy to see it again. It's been three years. It had been downstairs in the basement of 66 West 12th on a wall. I've seen this since I'm a little kid. When my grandfather worked here, my father was working here. Guys, this is very old. It's been here a long time in the basement. I remember this. Paris was an artist different. In Nueva York, there were three or four different artists. Then you know about the World's Fair mural. Did you ever see that? No, I never saw it. What a good memory, I guess. Se llevaron el secreto a la tumba, Nicolás. Creo que lo importante es haber tenido la posibilidad de recuperar esa memoria, ¿no? Perdida, oculta. Escondida. El secreto. El secreto. Gracias por ver el video.